Mi papá ha hecho muchas cosas por mí. La que más recuerdo es la vez que yo me caí en el colegio, que él siempre estuvo pendiente de mí. Me enseñó a jugar fútbol, a hacer jugar. Comprarme cosas. Nos vamos a estudiar. Nos vamos a estudiar. La, 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 la. Está casando el canto con mi papi cuando vamos al colegio. Siempre ha sido el que ha compartido conmigo en buenos y malos momentos. Eso significa una amistad incondicional y es lo que uno como hijo quiere y desea de un padre. Ser bueno conmigo y dejar de salir al parque. Me gusta irse a mi colegio con mi papá. Dejar que yo sea persona y apoyarme en las decisiones y en los anhelos de mi corazón. Cuando me levanto, mi papá me hace el desayuno. A veces cuando se me olvida la ropa, me la lista. Me recuerda que me estoy bañando mal y me explica cómo lo debo hacer. Y enseñarme a confortarme en mi colegio. Con mi papá hablamos todos los días, compartimos música, compartimos chistes, hablamos cuando tenemos un problema y cuando no también. La verdad eso es algo que yo aprecio mucho porque me ayuda a sentirme acompañada, a sentir que aguanto con él. Y es algo que valoro, valoro mucho. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños en el colegio, mi papi nos representaba en el colegio para izar bandera. Y entonces los cogían a él porque era el mejor padre en ese tiempo. Bueno, y ahora también. Una persona grande y fuerte. Yo creo que él es así. Mi papi me lleva al baño. Brindarnos cariño. Y me trae cositas. Haciéndome feliz. Porque sabemos que la felicidad de los padres es su familia. Porque el proteger nuestras familias colombianas es tener un mejor futuro. Es construir una sociedad justa, moderna y segura. Estamos comprometidos en generar empleos formales que dignifiquen a las personas, que contribuya a la productividad de nuestro país y a proteger los derechos de los trabajadores. Yo te amo más. No, yo te amo más. Yo te amo más. No, yo te amo más. No, yo te amo más. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser.